Yo quiero amarte una vez más No importa si después te vas Tengo mil formas para amar Que contigo quiero estrenar ¿Por qué te vas? Si tengo amor o flor de piel para brindarte Quiero tenerte junto a mí eternamente Y despertarte al mañana para amarte Una vez más Y si tú quieres y después podrás marcharte Aunque mañana extrañe mucho recordarte Después de hoy, sé que muy pronto volverás Yo quiero amarte una vez más No importa si después te vas Tengo mil formas para amar Que contigo quiero estrenar Una vez más Y volverás Porque después de hoy jamás tendrás el olvido Por eso amor una vez más solo te digo Porque yo quiero solamente estar contigo Una vez más Y volverás muy junto a mí buscando abrigo Y yo seré feliz porque estarás conmigo Y te amaré y me amarás una vez más Y yo seré feliz porque estarás conmigo Yo quiero amarte una vez más Y yo quiero amarte una vez más Ay amor una vez más Aunque después de hoy vendrás Yo quiero amarte una vez más Dame una noche nada más Y volverás mil veces más Y volverás mil veces más